Piqué en shock ante la posibilidad de que Shakira esté embarazada de Lewis Hamilton La noticia de que Shakira podría estar embarazada ha causado un gran revuelo en el mundo de la farándula Y si las últimas informaciones son ciertas, la sorpresa no ha sido menor para su expareja Gerard Piqué El siguiente video tienes que verlo porque te contaremos sobre cómo fue la reacción de Piqué ante la noticia del posible embarazo de Shakira con Lewis Hamilton Pero antes, no olvides que si este contenido te gusta puedes darle like y compartirlo También puedes suscribirte para ver más contenido como este Antes de comenzar, queremos invitarte a esta trivia de cada video Solo tienes que responder correctamente la siguiente pregunta y te mencionaremos en nuestro siguiente trabajo Así que dinos, ¿en qué año fue el primer embarazo de Shakira? Responde, participa y quédate con nosotros Continuemos Según fuentes cercanas al jugador del Barcelona, Piqué se enteró de la posibilidad del embarazo de Shakira a través de los medios de comunicación Al parecer, el futbolista no tenía ni idea de que su expareja pudiera estar esperando un hijo y la noticia la ha dejado completamente descolocado Piqué y Shakira terminaron su relación hace unos meses, tras 11 años juntos La pareja tiene dos hijos en común, Milan y Sacha y la ruptura ha sido muy complicada para ambos Las últimas informaciones apuntan a que el padre del posible embarazo de Shakira es Lewis Hamilton El piloto británico y la cantante colombiana han sido vistos juntos en varias ocasiones en los últimos meses y se rumorea que mantienen una relación sentimental Si las sospechas son ciertas, el embarazo de Shakira sería un duro golpe para Piqué El futbolista se habría enterado de la noticia por los medios y además la madre de su hijo podría estar esperando un bebé de su nuevo amor Piqué ha preferido no hacer declaraciones sobre la noticia pero se rumora que está muy dolido y decepcionado El futbolista no esperaba que Shakira pudiera rehacer su vida tan pronto y la noticia del embarazo le ha dejado completamente descolocado La posible paternidad de Lewis Hamilton también ha causado un gran revuelo en el mundo de la farándula El piloto británico es uno de los deportistas más famosos del mundo y su relación con Shakira ha sido muy comentada por los medios Hamilton ha sido discreto sobre su vida privada pero no ha negado las informaciones sobre su relación con Shakira El piloto ha dicho que está feliz y que no quiere hablar de su vida personal Si las sospechas son ciertas, el embarazo de Shakira sería un acontecimiento muy importante en la vida de la cantante colombiana La artista siempre ha querido tener una familia numerosa y el nacimiento de su tercer hijo sería un sueño hecho realidad Sin embargo, el embarazo también podría generar una gran polémica La relación de Shakira con Hamilton ha sido muy criticada por algunos medios de comunicación que consideran que la cantante está traicionando a su expareja Solo el tiempo dirá si las sospechas sobre el embarazo de Shakira son ciertas Si la noticia se confirma, el acontecimiento supondrá un gran cambio en la vida de la cantante colombiana de Lewis Hamilton y también de Gerard Piqué Los rumores sobre el embarazo de Shakira comenzaron a circular hace unas semanas cuando la cantante fue vista con un vestido holgado que dejaba entrever una posible barriga Shakira y Hamilton han sido vistos juntos en varias ocasiones en los últimos meses incluyendo una escena romántica en Miami El futuro de la relación entre Shakira y Hamilton es incierto pero el embarazo podría suponer un nuevo impulso para la misma Si te está gustando el video y quieres aprender a facturar como Shakira y ser una mujer empoderada te recomiendo que vayas al enlace de la descripción que seguro te va a ayudar Los padres de Shakira sorprendidos y felices ante la noticia de su posible embarazo La noticia de que Shakira podría estar embarazada ha causado un gran revuelo en el mundo de la farándula y también ha llegado a oídos de sus padres William Mabarak y Nidia Ripoll Según fuentes cercanas a la familia, los padres de Shakira se enteraron de la noticia a través de los medios de comunicación y quedaron sorprendidos y felices Estamos muy emocionados por la noticia, dijo William Mabarak a un medio colombiano Siempre hemos querido que Shakira tenga una familia numerosa y un nuevo bebé sería una bendición para ella y para nosotros Nidia Ripoll por su parte también se mostró muy feliz ante la noticia Shakira es una madre maravillosa y estoy segura de que será una gran madre otra vez Estamos muy contentos de que le esté yendo bien en su vida personal Los padres de Shakira han sido siempre un gran apoyo para la cantante y también lo han sido para sus hijos, Milan y Sacha La llegada de un nuevo bebé a la familia sería una gran alegría para todos ellos Sin embargo, los padres de Shakira también son conscientes de las dificultades que podría conllevar la noticia para su hija La relación de Shakira con Gerard Piqué ha sido muy comentada en medios y la posible paternidad de Lewis Hamilton podría generar una gran polémica Sabemos que la noticia podría ser difícil para Shakira, dijo William M. Barak Pero estamos aquí para apoyarla en todo lo que necesite Los padres de Shakira están dispuestos a apoyar a su hija en todo lo que necesite Tanto si la noticia del embarazo se confirma como si no Para ellos, lo más importante es la felicidad de su hija y también sus nietos Los fans de Shakira emocionados y ansiosos ante la noticia de su posible embarazo La noticia de que Shakira podría estar embarazada ha causado una gran emoción entre sus fans de todo el mundo Los seguidores de la cantante colombiana han mostrado su alegría y entusiasmo a través de redes sociales Felicidades Shakira, ojalá sea cierto Estoy tan feliz por ti Un nuevo bebé en la familia, qué alegría Son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales Los fans de Shakira están muy emocionados ante la posibilidad de que la cantante se convierta en madre por tercera vez La artista siempre ha sido muy querida por sus seguidores y su posible embarazo es una noticia que ha llenado de alegría a todos ellos Los paparazzi en busca de imágenes de Shakira embarazada La noticia del posible embarazo de Shakira también ha puesto en alerta a los paparazzis Los fotógrafos están buscando imágenes de la cantante que confirmen o desmientan la noticia En los últimos días, los paparazzis han seguido a Shakira a todas partes pero no han podido obtener ninguna imagen que confirme su embarazo La cantante ha sido muy cuidadosa para evitar que se vean imágenes de su cuerpo que puedan develar su estado Los paparazzis están dispuestos a hacer todo lo posible para obtener imágenes de Shakira embarazada Saben que las imágenes serían muy valiosas y que podrían venderlas por mucho dinero Solo el tiempo dirá si los paparazzis podrán obtener las imágenes que están buscando Si la noticia del embarazo se confirma, las imágenes de Shakira embarazada serían una gran noticia para sus fans y para los medios de comunicación Las personas más cercanas a Shakira guardan silencio sobre el posible embarazo Las personas más cercanas a Shakira, como su manager y el jefe de su equipo de trabajo han guardado silencio sobre el posible embarazo de la cantante El manager de Shakira, Joe Roger Pla, ha declinado a hacer comentarios sobre la noticia No voy a hablar de la vida personal de Shakira, dijo Pla a un medio español El jefe de su equipo de trabajo, Sergio Hadue, también ha preferido no hacer declaraciones No sé nada sobre el embarazo de Shakira, dijo Hadue a un medio colombiano La actitud de las personas más cercanas a Shakira sugiere que la cantante no quiere confirmar ni desmentir la noticia Shakira siempre ha sido muy reservada con su vida personal y es posible que quiera mantener el embarazo en secreto hasta que esté más avanzado Sin embargo, también es posible que la cantante esté esperando a que se confirme el embarazo antes de hacer cualquier declaración Si la noticia es cierta, Shakira podría hacer una declaración oficial en las próximas semanas Y así, hemos llegado al final de este video Si les gustó, no olviden que pueden darle like y compartirlo Nos vemos en la próxima, en un próximo video Pero recuerda que si tienes algún amigo al que le pueda interesar este contenido, no dudes en compartirlo Es un pequeño paso para ti, pero un gran paso para nosotros porque nos ayudarías muchísimo a crecer aquí en YouTube Sin nada más que decir, me despido y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!